El gran bachicha, fiel a sí mismo, en situación de desenfreno brasilero Está en la cama, acariciando, el mando a distancia de la grunde Impreso en tres colores, guaraníes, los carteles Anuncia la bachicha, el superviena, fetén sucesor de Brian Wilson Al pata a pata, ya lo ama que va, le toca superclip Fernando Truera Y en Alcatraz, los calcetiles de la media no perdonan Ni siquiera el matrimonio de rap en la cartera Bueno, no sé si hay, ¿cómo se llama? Close Caption Close Caption, ¿no? Que saben las letras de lo que uno va diciendo Porque nos llaman de gente de Temperley, de Parermo Que se están quedando, o alguien los está quedando sin audio Bueno, lo siento, es así Niclis, ¿no estás en una causa por apropiación de hijos? Claro, es la causa del plan sistemático Acá lo que tenemos que demostrar, que Alan está actuando por abuelas y otros creyentes Tenemos que demostrar la responsabilidad de los que ordenaron este plan O sea, que no fue un policía, un militar, un marino, un gendarme Que vio un chico ahí y se lo llevó Sino que fue una orden que vino de Videla, bueno, Macera, ya no pudo responder Está el almirante Bañec, que era comandante de operaciones navales Por lo tanto, la ESMA respondía a él Y así tenemos otro jefe, Riveros, en el comando de institutos militares Y había... Iba surgiendo evidencia de sobra, o sea, de cómo esto estaba todo conectado Era distintos lugares donde se llevaban ahí a que se produzcan ahí los nacimientos Hay hospitales O sea, había una estructura armada La estructura, Hospital Militar del Campo de Mayo Que ahora iniciamos esa parte Donde hay médicos, enfermeras que vieron todo esto El Hospital Militar Central hay dos testimonios de dos posibles nacimientos De dos nacimientos ahí Pozo de Banfield, cualquier cantidad de hechos que hay desde fin del 76 hasta agosto del 78 O sea, todo ese periodo se van produciendo distintos casos O sea, no es que fue una zona descontrolada Y bueno, y la ESMA, Neblemos, también ahí hay muchos casos Eso demuestra que fue todo organizado Y aparte trasladaban gente de un lugar, por ejemplo, de Mar de Plata a la ESMA Para que ahí se produzcan nacimientos O llevaban a un hospital militar Y así a distintos lugares El otro día Victoria Montenegro contaba que a ella de bebés Las sacaron de la casa y las llevaron a unas monjas Bueno, eso surgió en el testimonio de ella Efectivamente, la brigada femenina de San Martín Eso es lo que le contó la apropiadora a ella Que estaban ahí en las cunas los chiquitos Y unas monjas que las cuidaban Y el comisario las repartía De hecho, el jueves, perdón, esto nada más quería comentar El jueves que viene, en el juicio del plan sistemático de apropiación de niños Deberían declarar, y si no es el jueves será otro día Un grupo de monjas que estaban en el hospital militar de Campo de Mayo Y que fueron vistas por las pocas sobrevivientes que hay ahí Y bueno, contar lo que saben Porque nunca lo han dicho Digo, la gente que estaba secuestrada Las mujeres que estaban embarazadas A veces recibían Atenciones o tenían contactos Con ciertos civiles, como en este caso Estas monjas Y la idea es que cuenten lo que saben, ¿no? De una vez por todas Que cuenten Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos No me hace el tiempo de este amor Aunque me cueste corazón Álvaré su mirar Yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más